Oh, 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 eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey. Rey, te aclama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Te cantaré, mis ojos en, y fijaré, al ritmo de tu corazón, caminaré, hacia tu amor, tu fuego en mi tierra, ardiendo está, salvaje amor, que brillará, esta pasión, todos verán, tu gloria resplandecerá, tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás, y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás, y por siempre brillarás. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. 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 que soy, cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo, tú eres mi todo, mi amado Jesús, cantamos, mi Jesús, por ti, siempre viviré, y por siempre cantaré, tú eres, eres mi todo, mi Jesús, por ti, siempre viviré, y por siempre cantaré, tú eres, tú eres mi todo, mi Jesús, por ti, siempre viviré, y por siempre cantaré, tú eres, tú eres mi todo, mi Jesús, por ti, siempre viviré, y por siempre cantaré, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy. Aláde, con cuerda, con cuerda, con cuerda, con cuerda, con cuerda. No hay espectadores en este lugar, todos adoramos, todos alabamos. ¡Vamos al rey! ¡Diga fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo una vez más, pero con júbilo! ¡Que se oiga! ¡Que se oiga tu voz! ¡Vamos! 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 Para aceptar el nombre que es sobre todo nombre Su nombre, tu nombre, tu nombre Jesús Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Y sé que todo puedes lograr Si en ti todo lo puede ser Nada me va a detener El poder tengo en ti Y nada es imposible Por ti los ciegos pueden ver Los muros van a caer Por la fe vivo en ti Nada es imposible Nada es imposible Para ti, Señor Luisa, yo nunca me ganaré Y por sentimientos viviré Yo sé que tu de mi lado estás Y sé que todo puedes lograr Todo puedes lograr Pero en ti todo lo puede ser Nada me va a detener El poder tengo en ti Y nada es imposible Por ti los ciegos pueden ver Los muros van a caer Por la fe vivo en ti Por la fe vivo en ti Y nada es imposible Todo el mundo arriba Arriba la palabra Que Dios, Señor Pígalo Creer en ti Creer en ti Creer en ti Crer en ti Cristo Creer en ti Crer en ti Crer en ti Yo creo, yo creo en ti, yo creo en ti, creo en ti, Jesucristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, en ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener, el poder tengo en ti. Y nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer, por la fe vivo en ti, y nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Aleluya, hay un fuerte grito de fúbilo a él.